La quise olvidar Hoy vuelvo a intentar olvidar a quien me hizo daño Y vuelvo a fallar, ¿todo para qué? Queriendo olvidar tus besos aquella mujer Todo ha sido en paz, yo no puedo ofrecerte mi amor Y quisiera correr a su lado Perdóname si no puedo olvidar su amor Ella ha robado parte de mi vida Perdóname si no he correspondido a ti Es que ella me dejó el alma partida Es mejor hablar, decirte la verdad Yo no quiero que sufras por mí Todo ha sido en paz, yo no puedo ofrecerte mi amor Yo no puedo ofrecerte mi amor Y quisiera correr a su lado Perdóname si no puedo olvidar su amor Ella ha robado parte de mi vida Perdóname si no he correspondido a ti Es que ella me dejó el alma partida Perdóname si no puedo olvidar su amor Ella ha robado parte de mi amor Ella ha robado parte de mi vida Perdóname si no puedo ofrecerte mi amor Es que ella me dejó el alma partida Perdóname si no puedo ofrecerte mi amor Perdóname si no puedo olvidar su amor